¿Es el Big Bang un universo que se expande como el nuestro, pero al otro lado del espejo? Esto parece un relato de Alicia en el País de las Maravillas. Y veremos la forma en que el astrofísico Neil Turok llega a esta idea. Nos esperamos en la oveja eléctrica. Martes, 21.30 horas.